Si los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran y las almas se elevan Se asusta el infierno y se aleja el mar Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan Confía hermano que ha llegado la hora, la hora de Dios Y te quiere encontrar Si, huele a los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles